¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. Bueno, pues seguimos en la continuación con la doctora Paola y la doctora Romina, hablando sobre los tips para aprovechar su consulta al máximo. De nada sirve tomar muchísimos suplementos y los hábitos de vida, lo que consumimos día con día en nuestra alimentación no es suficiente, no es saludable, no es balanceado. Entonces, vámonos también a las bases, que son el estilo de vida y los suplementos son como... Esa ayuda. Exacto, esa ayuda. A mí siempre me decían, bueno, a ver, imagínate un helado, el cono, son todos tus hábitos, son tu alimentación. Ya la parte de que si le quieres echar la... El efecto divertido. El efecto divertido, que si el topping, que si lo que sea, ya son los suplementos. Pero la base más importante es la alimentación y el estilo de vida. Y la verdad es que en esta medicina integrativa siempre hacemos mucho hincapié en eso. Porque de nada sirve tomar algún suplemento para bajar la insulina si vamos a comer terrible. O sea, la pobre berberina no va a hacer nada. Si estás comiendo millones de comida chatarra o de mal balanceado, no hacer ejercicio, tenemos mal sueño. O sea, todo eso impacta. Entonces, a veces creemos que solamente es lo que tengo en los estudios y ya está. Y que vino de la nada. O sea, viene de los hábitos. Muchas veces cambiando esa parte te puedes sentir mucho, mucho, mucho mejor. No, la mayoría viene de los hábitos. Pero a ver, acabas de poner un ejemplo, la insulina. Ahí les va el sueño. Claro. Todo el mundo te dice, es que me compré la mejor melatonina para dormir y el magnesio no me está haciendo efecto. Y ya estoy metiéndome gaba y ya estoy esto. Pero a ver, imagínense que ustedes están toda la noche así. Y son las 10 de la noche y en esas 10 de la noche contestando el último mensaje. No me quiero incluir, pero contestando el último mensaje. Se toman su melatonina y están de, pues ya no me hizo efecto. Y ponen la tele para que les haga efecto. Entonces, la melatonina es una hormona que se libera cuando ya el solecito se va apagando. Pero si nosotros le estamos dando luz, 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 luz a los ojos y nos tomamos la melatonina en el cuerpo, te va a decir, a ver, a ver, a ver. O sea, tengo que liberar una hormona para dormir. Me estás dando una pastilla que tienes hormona para dormir, pero me estás diciendo que es de día. Sí. No les va a servir. Exacto. O cosas como, luego me dicen, bueno, es que como no estoy durmiendo bien, ¿qué otras cosas extra me puedo tomar? Y a veces no es en qué cosas extra me puedo tomar. Yo, por ejemplo, digo, de experiencia personal me acabo de poner el sensor porque yo decía, me estoy levantando en la madrugada, a la misma hora esto, pues probablemente es una hipoglucemia. Más que tomarme 50 mil pastillas de magnesio. Es primero ver qué está pasando. Exacto. ¿Por qué me estoy levantando a la misma hora todos los días? Es un tema de cortisol, es un tema de insulina. O sea, también tratar de encontrar un poquito la causa. Claro que nos podemos ayudar a algunos suplementos para ir trabajando un poco sobre los síntomas, pero sin perder que la idea también es encontrar el porqué de las cosas. Es que a eso vamos, o sea, por eso es medicina integrativa, porque si no es muy fácil decir, ah, no puedes dormir, tu pastilla para dormir, ah, no bajas la insulina, aquí te vas. Es como, por ejemplo, hay una paciente, no hace ejercicio, no tiene hábitos de alimentación, rompe ayuno, muy mal, la verdad se los juro, muy mal. O sea, no es que esté mal el yogurt, pero no era el adecuado y con granola y papaya, que tampoco está mala papaya, pero a lo mejor en su caso no era lo indicado. Entonces, como fue con su médico y no le había bajado la insulina ni la glucosa, ya tomaba metformina, entonces le metió otro fármaco. Entonces, no va por ahí, no es llenarnos de fármacos, es ver qué está pasando, por qué estás comiendo de más o por qué, por qué tu cuerpo te está pidiendo fruta en la mañana. O sea, es encontrar un poco todo. Es como, por ejemplo, cuando de repente me dicen pacientes, es que no me dejó de bajar, pero qué crees, una paciente, llevo tres meses que no me baja, pero qué crees, me divorcié hace cuatro meses, estoy pasándola por un tema con mis hijos de juicio y demás. O sea, tienen un estrés de por medio. ¿Qué creen? En ese momento siempre les digo a los pacientes, olvídate, olvídate de que no te esté bajando, olvídate de eso. Enfócate ahorita en qué necesitas, qué te puede ayudar para el estrés, trata de tener reducción. O sea, son muchas cosas que en ese momento el cuerpo es tan sabio que trata de protegernos tanto y por algo no le está bajando porque trata de sacar todas las funciones que necesita la paciente en vez de una ovulación. No es que no esté importante la ovulación, pero en este momento tu cuerpo necesita otras cosas. Claro, y ahí es donde yo creo que también entra mucho la importancia de la relación médico-paciente, porque necesitamos que ustedes confíen en nosotros, nos platiquen eso. Mucho me pasa con el tema de la insulina, que les digo, oye, pues cómo has estado comiendo y que a lo mejor les da un poquito de pena porque creen que las vamos a regañar de que es que mal, pero prefiero yo saber. La verdad. La verdad y decir, a ver, hay un área de oportunidad todavía en la alimentación, en el estilo de vida. O sea, no quiere decir que el tratamiento esté fracasando, simplemente que todavía nos falta hacer algunos ajustes en vez de yo pensar en, híjole, me tengo que ir al segundo nivel porque ya está haciendo todo y aún así no está funcionando. Entonces, entendiendo cómo está el entorno, yo puedo también valorar realmente la eficacia del tratamiento y qué tanto está funcionando en cada paciente y qué áreas de oportunidad tenemos. Y justo ahí tomar en cuenta esta parte que habíamos dicho de el entorno, el paciente y la epigenética. Ahora, hay que tener en cuenta también, y por ejemplo, aquí voy a hablar de un caso que tuvimos Romy y yo, de una paciente que llegó con unos laboratorios con un hipertiroidismo muy raro, ¿ok? Raro porque tenía la TCH en cero, 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 la T3 altísima y la T4 sin nada. Y pues ahí nosotras, o sea, uno se da cuenta cuando toman pastillas para bajar de peso que contienen hormona tiroidea, aunque no lo crean. ¿Qué pasó con esta paciente? Sí, o sea, esta parte de no mentirle a tu médico porque por algo llegaste ahí, ¿no? Y creo que si llegaste a la consulta con un médico es porque tienes la confianza de llegar con ese, pues sí, con ese médico. Entonces, pues al final, después de mucho preguntar y preguntar, pues dimos a que sí estaba efectivamente tomando algo para bajar de peso que obviamente estaba repercutiendo en sus laboratorios. Y que afortunadamente hasta cierto punto se pudo solucionar todo y no llegó a algo mayor, pero claro que puede llegar a algo mucho peor y pueden haber cambios en la función tiroidea que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí, entonces tener esa seguridad de que también la consulta es tu espacio seguro con tu médico para que le puedas con toda la confianza del mundo contarle y decirle todo lo que estás pues tomando o todo lo que has hecho, por así decirlo, que te ha llegado a estar en donde estás. Y con eso, pues poder trabajar juntas. Claro. No, y sobre todo, a ver, nosotros los médicos no estamos para regañarlos. Jamás. Porque también me ha tocado en la consulta que luego no te quieren decir las cosas porque piensa que uno los va a regañar porque si me dicen es que mi doctor me regaña, él es tu doctor, otro me ha regañado y me ha dicho, a ver, nosotros los médicos no tenemos por qué regañar. Para empezar, ¿por qué te regañaría un doctor? Yo no, o sea, de verdad, y siempre se los digo en la consulta, yo no entiendo como por qué te regañaría un doctor. O sea, suena muy feo, pero nosotros estamos para guiarlos, estamos para ayudarlos, estamos para educar en salud, no para regañar. O sea, la verdad es que a mí en algún punto un doctor es como que sí me quiso regañar y la verdad en ese momento, como les digo. Se rompe la relación. Déjate, se rompe la relación. Yo siento que no debes porque hasta que un paciente no levante un poco la voz, o sea, no sé, es algo malo que hagan eso. O sea, la verdad, yo siento que no. No, y fundes como miedo y como que justo la confianza ya no es la misma porque ya te da nervio decir, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Recurren a buscar en internet, a preguntarle a alguien más y justo así. ¿Qué pasa con Google? Justo, o sea, es el típico, me meto a Google porque me llegaron mis laboratorios, entonces entre que es mi cita, entonces voy y me salió la prolactina en 25.5 y ya sale con el estrellita. O sea, entonces ya me meto a Google, prolactina alta, tienes un tumor en el cerebro, me voy a morir, tengo un prolactinoma. O sea, es el típico que siempre pasa. Yo les digo, a ver, tranquila, porque al final el doctor Google no es así. O sea, y te va a dar una expectativa y una idea completamente como fatalista y que no toma en cuenta, no sé, a lo mejor. Y que crees, que la prolactina no está mal o estás tomando algún medicamento que le esté elevando a esa causa. O tu TCH está elevada. O tu TCH está elevada, o sea, hay que realmente encontrar las cosas, ¿no? O simplemente dormiste mal o tuviste relaciones antes, un día antes de sacarte la prolactina, hiciste ejercicio. Exacto. O la señorita que te picó, te picó mal y liberaste dopamina. Exacto. Así de sencillo. O sea, pueden ser tantas cosas, pero es como les digo, a ver, tengan paciencia. Ojo, este también es un tema. Tengan paciencia que si ven algo de que me salió la prolactina elevada, me urge hablar con Gladys, me urge hablar con Romina, me urge hablar con Paola y no me contestan. Entonces les mando cuestion mar, cuestion mar, puntito, puntito, puntito. A ver, tengan paciencia. Sé que es, sé que es complicado. De verdad, se los juro. Es muy complicado. Pero lo que yo siempre les digo, tanto en el mensaje a veces a los pacientes es, así como cuando tú estás en frente de mí y yo dándote la consulta, te estoy escuchando, estoy apuntando, todo lo que me estás diciendo, estoy revisando tus laboratorios y estoy haciéndote tu receta, ese mismo tiempo que les dedicamos a todos los pacientes en frente, también se los tenemos que dedicar cuando leemos un mensaje. Entonces no podemos hacer las dos cosas porque imagínense que, no sé, contesto acá rapidísimo, estoy acá, o sea, de repente sí, somos multitask en muchas cosas, pero lamentablemente o afortunadamente tenemos ese enfoque de estar con el paciente. Entonces no podemos muchas veces contestar el WhatsApp inmediatamente o estar dando la consulta. A veces contestamos los mensajes cuando se va el paciente y te pasan al otro paciente. Sí, y digo, la verdad es que utilizamos pues nuestro teléfono mucho como herramienta de trabajo. Entonces luego te ven como cada vez que está en línea, entonces no me quiere contestar. No, no, para nada. Jamás los vamos a ignorar. Al contrario, simplemente es tratar de darle prioridad a lo mejor, pues solamente siempre al paciente que está enfrente y en nuestros ratitos libres, a lo que también por tema de mensajes requiere un poco más de urgencia, ¿no? A lo mejor si es mover una cita o cambiar el horario, que falta un poco de tiempo, puede esperar, ¿no? Entonces nada más, digo, que tengan un poquito de consideración al momento de que nos manden un mensaje que podemos llegar a demorar un poco, pero no es con intención jamás de ignorar a nadie, ¿no? Simplemente es pues que no siempre podemos hacer todo a la vez, ¿no? Y pues al final creo que todas estamos de acuerdo que pues somos humanos. También al momento de salirnos de aquí pues queremos descansar un poco, estar con nuestra familia. Entonces por esa razón de repente pues puede ser un poco complicado en temas de horario fuera laboral, pues también contestar al 100% inmediatamente, ¿no? Eso es, digo, algo totalmente humano. Tienes que estar en enfoque también cuando contestas, o sea, sobre todo, a ver, cuando leemos laboratorios, de repente, o sea... No, te tienes que ir al expediente, los anteriores, eso, sí. Te lo juro que a veces ya cuando sales del consultorio y te mandan unos estudios de laboratorio, yo a los pacientes siempre les marco y les marco con el expediente enfrente y con sus laboratorios. Porque al final el expediente nos va a ayudar o a recordar lo que platicamos en consulta, a lo que te estoy dando, tus antecedentes. Entonces es bien importante nosotras también por esa parte tener ese espacio dentro del consultorio. Y la verdad es que pues sí trabajamos bastantes horas el día y es mucho. Y siempre se los digo, a ver, tengan un poquito de paciencia porque sí se les va a contestar. Ya se les va a contestar en algún momento. Sí se les va a contestar o a veces, o sea, yo voy camino, o sea, mis horarios son al llegar al consultorio, acabar y entre pacientes. Porque si no, la verdad es que sí está bastante complicado. Entonces es un poquito de paciencia nada más. No, y creo que también la perspectiva, ¿no? Porque de verdad que afortunadamente tenemos mucho trabajo y no es solamente un mensaje el que recibimos, ¿no? Sí, exacto. Entonces eso es luego lo que se vuelve un poco complicado, ¿no? Entre muchos mensajes al día, pues también ir como discerniendo realmente cuál es el que tiene más prioridad e ir poco a poco. Entonces nada más, digo, eso como parte de también tener una mejor relación médico-paciente. Entender que a veces podemos demorar por estas razones en contestar. Nada más. Y creo que algo que también puede funcionar bastante es lo que habíamos mencionado antes. Para que puedan aprovechar al máximo su tiempo de consulta es el llegar con sus estudios listos, el tener su motivo de consulta bien claro y hacer como esta lista de anotaciones, por así decirlo. Porque la realidad es que sí, no va a haber mejor momento para poder discutir y resolver todas las dudas que cuando estamos frente a frente en consulta. Obviamente después se pueden resolver todas las dudas que quieran, pero sí creo que el mejor espacio para hacerlo es dentro de la consulta. Claro, claro, y lo aprovechan más porque al final le estás explicando al paciente enfrente, le estás, o sea, a veces hasta o se les dibuja con los mismos laboratorios, les explicas el por qué de las cosas. Y yo creo que hoy en día muchísimos de ustedes, muchísima gente quiere saber por qué les están pasando las cosas, ¿no? Total. O sea, creo que... Y qué bueno. Claro, que a mí me encanta. El cuestionar también. O sea, el cuestionar también es muy importante el por qué el tratamiento, por qué este suplemento. Pero pongan atención porque luego, luego de verdad en la consulta... Oigan, esto es algo que sí, mira, ahorita que dije pongan atención, se los juro por Dios, me han tocado esta semana tres personas que han estado en el teléfono durante la consulta. Eso es algo que sí les quiero pedir. De verdad, de verdad, se los juro, fue muy molesto porque yo estaba explicando y la paciente... Espérame tantito. O sea, no entendí. Sí. O sea, de verdad sí me quedé pasmada porque no me ponía atención. No, y al final se quedan con dudas, entonces ya luego como que, ay, no entendí. O sea, al final es por un beneficio de los dos, ¿no? O sea, de que tanto tú te puedas expresar bien, puedas, o sea, realmente dar una explicación y tú por el... Y tú que aproveches tu consulta. Claro, sí, por supuesto. Sí, la verdad es que eso sí lo que sí me sentí muy... No, totalmente. Yo también estoy de acuerdo, me ha tocado y pues sí es un poco como que sientes que te están ignorando. Entonces, pues justo nosotros tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo para explicar y para que todo quede bien claro. Y eso que dice Romy, el tratar de traer como que ya las dudas, digo, obviamente lo que ya traen, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo y sobre la marcha pueden salir dudas nuevas y como dices, con toda la confianza nos pueden escribir para que nosotros las resolvamos. Pero justo el tema de durante la consulta es cuando mejor podemos tener esa comunicación. Exacto. Y podemos terminar de aclarar las dudas porque luego hasta por un mensaje se puede hasta malinterpretar el tono todo. Y o hasta la pregunta no puede estar bien estructurada y uno entiende otra cosa diferente. Entonces, obviamente tratar de que siempre la mayoría de lo posible, las dudas, se lleven a cabo durante la consulta para poder tener una mejor, pues justo consulta, tratamiento. Y yo creo que también cuando los pacientes entienden el porqué de las cosas es mucho más fácil apegarte al tratamiento. Claro, totalmente. Si no, no entiendes, me mandaron algo, pero no sé ni para qué es cada cosa. Exacto. Entonces es mucho más, pueden tener un mayor apego al tratamiento y por lo tanto una mejor relación. ¿Cuál sería su paciente o cómo sería su paciente ideal? Uy, buena pregunta. Pues ahora sí que como la palabra lo dice paciente, o sea que fuera una persona que tuviera paciencia, tanto, o sea, con respecto al tratamiento, con todo, ¿no? Creo que también el tener ganas de cambiar verdaderamente, ¿no? Y no saber que no solamente es mi responsabilidad como médico hacer las cosas, sino que también entre los dos vamos a llegar a la sanación del paciente, pero que es un trabajo de ambos, ¿no? Sí, creo que eso. O sea, los pacientes que les encanta leer, que les encanta investigar, que le quieren como que buscar el porqué me está pasando esto, porqué estoy sintiendo esto y qué cosas tengo que hacer para cambiar. Y los pacientes que son muy conscientes de los cambios que se tienen que hacer, porque la realidad es que es ahí donde vemos los resultados. O sea, y obviamente como médico no hay nada más gratificante que ver un paciente que regresa a su consulta de seguimiento y te dice, me cambiaste la vida, voy súper bien, me siento de maravilla. Entonces, pues ese es el paciente. El otro día tengo una paciente que de verdad la amé, porque en la primera consulta traía, ya sabes, toda su lista de chaques, y en la segunda consulta trajo toda su lista de mejorías. ¡Guau! Y me pareció increíble, porque de verdad me dijo, y ya no me enfermo, y ahora ya aguanto corriendo, y ya dije, guau. O sea, porque verdaderamente también el estar consciente de las cosas buenas de lo que ha pasado, ¿no? Exacto. De poder comparar, decir, también he llevado este avance, porque también para mí como médico es como muy gratificante decir, ah, bueno, pues mejoró en esto, ¿no? Claro. Y, pues bueno, todo eso creo que va mejorando la relación y fomentando más confianza. No, y para ellos es muy gratificante el ver su antes y su después. Totalmente. Ver todos los cambios que al final, ¿qué creen? Es padrísimo, porque es con cosas naturales, cubrimos deficiencias, vamos restaurando las células, ayudamos al cuerpo a real, a reestructurar, a bajar inflamación, a sanar, y con eso poco a poco que ustedes se sientan increíbles. Y muchas veces, te lo juro, hasta te lo dicen los pacientes, no lo puedo creer que solo haya sido una vitamina D, un magnesio, una vitamina C, y con buenos hábitos y durmiendo, y ahora rindo más en el ejercicio. O sea, son cosas tan bonitas, tan bonitas que yo siempre les digo, les juro por Dios, que si a mí me dieran un papel hoy, y lo he dicho por todos lados, y me tengo que comer, tragar, 40 chochos, pero que son naturales, hacer ejercicio, dormir, comer sano, pero voy a estar perfecta a los 120 sin pañal y poderme abrochar las agujetas, firmo ahorita. Claro. O sea, eso es, se los juro, algo que nunca, nunca, nunca vamos a cambiar. No, y es un trabajo, la verdad es que muy gratificante, o sea, lo disfrutamos mucho, creo, en la consulta, la pasamos bien, porque creo que las tres hacemos verdaderamente lo que nos gusta, y eso, pues, para mí es algo, o sea, me considero muy afortunada de poder hacer lo que me gusta y dedicarme a eso, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que sí, es un trabajo muy lindo. ¿Quieren agregar algo más? Pues, digo, creo que le daría gracias a todos los pacientes por la confianza que nos tienen, y por, pues, realmente confiar en nosotros y en su tratamiento, en que queremos lo mejor para ustedes, y, pues, por todas las veces que nos dicen gracias y por que nos comparten sus avances, la verdad es que para nosotros, pues, sí es muy llenador. Sí, como dijo Pau, creo que las tres hacemos algo que nos encanta, y, pues, este trabajo no se puede hacer si no te encanta, porque tener esa parte que hemos hablado de esta relación médico-paciente, pues, es súper importante. Entonces, pues, lo mismo, gracias a todos los pacientes que han llegado, todos los que van a llegar, porque seguramente serán muchos, y, pues, nosotros estamos súper felices de seguir recibiendo pacientes nuevos todos los días, y son bienvenidos todos. Bueno, pero ahora ustedes tienen una tarea, y aquí quiero que me pongan en los comentarios qué esperan de esa primera cita. Y quiero finalizar con algo que decirles. Yo sé que muchas veces esperan mucho tiempo para una consulta con nosotras. Créanme que para nosotros también es un factor que sí nos estresa. Nos encantaría podernos partir un poquito más de lo que ya nos partimos, pero así como cada paciente nuevo que llega saben perfectamente bien y dominan los que ya están con nosotras, que es un seguimiento que les tenemos muy apegado, que estamos de la mano con ustedes, de verdad, sin mentirles, 24-7, y de que depende mucho el motivo de consulta y cómo vayan es el tiempo en el que nos vemos, ya sean entre cada tres, cada mes y medio, cada cuatro, cada seis, cada ocho, cada año, como cada paciente que ya tenemos también subsecuente. Entonces tengan paciencia también para poder llegar con nosotras, que eso es algo muy importante. Como lo dije, saben que los que ya están no los soltamos, así que antes de que sean nuestros pacientes, lo más importante es que empiecen por hábitos. Ahí van a tener ya el 50% para que cuando lleguen con nosotras estén mucho mejor. Así que en los comentarios los leemos. ¿Qué esperan de esta consulta? Para nosotras es un gran amor y de verdad una gran gratificación tenerlos aquí con nosotros. Así que gracias. Bye. Bye.